Prometido, las pequeñas protagonistas de la gran serie Marilina, atreverse a soñar. Estamos con la pequeña Marilina y también con la gemela, la hermana, y las dos Marielitas, ¿verdad? Estamos con Melanie Wenninger, con Lucero Caballero, bienvenidas. Son divinas las dos, se ganaron el corazón de los paraguayos. Las paraguayitas yucu, así ya le conocen. Bienvenidas. Gracias. Bueno, cuéntenos, ¿cómo fue? ¿Cómo se sienten ahora? ¿Cómo están en este momento de sus vidas, a los nueve años? A ver. A ver, hay tres años, ahora el coprograma, porque yo no imagino la serie de ventajas. Yo, hay cuatro años, la serie de ventajas, pero no hay más, yo, Mariela Taja, es importante, con el papel de Mariela. Bueno, ella no sabía que iba a ser Mariela, pero ella quería estar en la obra. Ella quería estar, sí. Y creo que es lo importante. Juan, y estén pediéndose, ¿eh? Sí, pero antes de la semana. ¡Ah! Muy bien. Y bueno, y habla la pequeña Marilina. Marilina, a ver. Contanos, Melanie, vos estás feliz. Marilina. Sí, yo estoy súper feliz al poder cumplir mi sueño de ser actriz, al poder estar en la televisión, y por eso estoy muy emocionada por ser reconocida y todo eso. Yo también no pensé ser Marilina, porque en el casting había muchas niñas también con mucho talento, entonces yo no pensé que yo iba a ser Marilina. Bueno, contame un poco, Melanie, y también quiero saber, Lucero, ¿cómo fue cuando llegaron a la escuela? El lunes arrancaron las clases después de las vacaciones. Yo vi una foto de Melanie, por ejemplo, con la bandera de su escuela y todos los niños se fueron a saludarle. ¿Cómo fue cuando también llegaste vos, Lucero? ¿Qué te dijeron tus compañeritos? Comparté con ella, y sé, felicidades, felicidades, y sé, autuapuente, y sé, y sé. ¡Ay, una chica linda! Todos se reunieron los compañeros y les dijeron que actuó demasiado bien, ¿eh? Demasiado bien. ¿Y a vos? Y vos, Melanie. Y yo estaba así a unos pasos de la escuela, porque yo me voy caminando porque es muy cerca. Entonces, estaba yo, hacía pocos pasos de mi escuela, y después le he visto ya a todos los alumnos de allá afuera gritando, ¡Marilina! ¡Ay, qué gusto! ¡Marilina ya era! Y les cuento que nos hicieron llorar en varias escenas. Entonces, cuando llegué, toditos me hicieron redondos, y no podíamos salir a mí, pasar los brazos, papeles para que firmaran, y adentro mucho peor, fue difícil poder entrar a mis clases. Y la directora le saludó, se imaginaba que la directora luego le iba a abrazar, o el director de la escuela, ¿qué le dijo? Las profes. Conmigo salió una foto. ¿En serio? ¿Dónde va? Con las estrellas. Acá, había una foto de hacer felicitas. ¡Ah! Y ambas cantan muy bien, ¿eh? Sí. Ambas cantan muy bien. Andrés de Cuarta, Salta, Guayra, y Zélande de Tua. Sí. ¿Cierto, amigo? ¿De ayer? Sí. ¿Y a Topado cuando? ¿Y a Topado, bebé? ¿Domingo? Domingo. ¡Domingo! Estamos hablando que hay una artista más en la cartelera, ¿no? Exactamente. ¡Pero! ¡Mario Rosado! Ella va a estar también en la Plaza de las Madres de Salto del Guairá. ¡Qué lindo! Porque hay dos actividades, la del sábado a la noche y la del domingo al mediodía. Y ella va a estar... ¿Locero? ¿Sábado? ¿Domingo? Domingo. Bueno, cuéntenos las escenas. ¿Cuáles fueron las escenas difíciles? A nosotros les estaba diciendo recién, nos hicieron llorar en varias escenas, ¿verdad? Sobre todo cuando tenían hambre, cuando tenían que prestarse la ropita. Cuando murió el papá. Y cuando, por supuesto, la bruja Patricia Sánchez les atacaba. Cuéntenos cómo pasaron en esas escenas. ¿Les costó? A mí la verdad es que no me costó nada porque me sentía muy cómoda y no me costó nada. Porque hablo guaraní también hablo guaraní. Entonces no me costó casi nada. Qué bien, guay. Sí, no, porque yo guaraní todavía ni es... No hay problema. No hay problema. ¡Eso! ¡Excelente! Sheita Kirua. Cuna de la Paraguayida. ¡Eso! Esta es la juventud. Esta es la juventud que queremos, la juventud que sigue amando. Orgullosa. Orgullosa. Y sobre todo de hablar guaraní también que le permita a ella naturalmente hacer, sin ningún inconveniente, Y también ella, los papeles de esa gente de tierra adentro que relata la historia de Marilina. Y vos sos de Caguazú, Melanie. Contanos un poquito acerca de dónde vivís, qué soles hacer. ¿Ya estudiaste antes actuación en Caguazú? No, porque lastimosamente en mi ciudad no hay, pero me gustaría estudiar. Como dijiste, yo vengo de Caguazú, capital de la madera. Yo quiero saber, correcto. Quiero saber, ustedes antes no se conocían, supongo, ¿verdad? Pero sin embargo, en la serie tuvieron la oportunidad de pasar mucho tiempo juntos. Sí. ¿Cómo quedó esa amistad entre ustedes dos después de eso? Tranquilo, Digan, Gaitén. Hasta va tranquilo. Y con Patricia Sánchez son buenas amigas en la vida real. Sí, con Sarita. Ella es muy buena. Calidad, Sarita. En la vida real es buena. Lo que estoy notando, no sé si ustedes ya pueden anticipar también. A ver. Vamos a tener figuras del futuro acá. No, no. Se manejan bien ante cámaras, no les asusta el micrófono. Claro, no, totalmente. Tienen buena voz. Tienen buena voz. Tienen gracias. Tienen carisma. Tienen carisma. Bueno, y ese talento para cantar, por ejemplo, ¿vos ya cantabas antes en festivales? ¿Ya tenías una voz entrenada? Ajá. ¿Sí? Yo no practico canto. Ah, no. Bueno, Iba. Ya practicaba hace tres años, le como a él, se gusta muy la canto, ambos jugadores para acá. Ah, la guitarra. Sí, los seis años ya practicaba canto y toca la guitarra también, dice, ¿eh? Así que, ¿qué más? Bueno, nena, quiero saber una cosa. Estuve viendo algunos videos, ¿verdad? En donde ustedes de repente ensayaban en lugares, qué sé yo, o en la productora, en de Tana, y ella como iba mirándole y ustedes iban haciendo sus ejercicios. La escena de la bici, por ejemplo, ¿verdad? Cómo hicieron que yo vi que estaban en un patio nomás. ¿Alguna vez ustedes se imaginaron cómo iba a ser realmente? Cómo iban practicando y ensayando todo. Cuéntenos. Y en el que vos estás diciendo, por ejemplo, fue en el patio del teatro de Tana nomás. Sí. Ahí trajeron una bici y ahí nomás practicamos y yo no me imaginaba cómo iba a ser en realidad, pero después cuando nos fuimos he visto que era hacia Tierra Roja y todo eso. Esa vez costó un poco porque hacía muchísimo calor hacia allá. Y corriste mucho. Sí, corrí mucho. Por negro, hicieron trampa. No, ya fue trampa. Él ya hizo trampa. Sí, claro. No fue trampa, fue un atajo nomás. Fue la viveza. Bueno, ahí se ve ya también la política nuestra, ¿no? Ustedes saben que el Congreso Nacional ha declarado de interés esto. Estamos hablando de interés cultural. El fenómeno que ha sido. Estamos hablando del primer capítulo recién. Todo lo que nos espera, ¿no? Sobre todo por nuestra cultura, por el idioma guaraní. La música. La repercusión. La música tan nuestra, ¿no? Impresionante. Tengamos en cuenta, vale la pena, mucha gente nos ve. Tierra Adentro, el grupo que ahora anda de gira, estaba por Miami estos días, estuvo por España. Ellos grabaron todos los éxitos que vos te podés imaginar en guaraní. Y entonces yo creo que se está abriendo una brecha muy interesante. Y esto de hacer ficción, relatar la historia de una chica de tierra adentro que viene en guaraní. Y entrenar a gente que no está activada al mundo del espectáculo nos compromete a decir que somos un canal que puede generar nuevas figuras, contenido y ojalá sea pico de rating todos los lunes para que se convierta en una costumbre tener siempre algo nacional. Arranco haciendo un pico de rating. Tiene que decir y aclarar a la gente, porque también hay una dosis de maldad siempre, o de ignorancia, o las dos cosas. Sí. Porque hay gente que se enojó porque se subtituló el primer capítulo. Y hay que entender que esto no se hace solo para los paraguayos, se hace para el mundo. Para todo. El mundo no habla guaraní. No. O sea, hay que subtitular para la gente que no habla guaraní. No, es una cosa de, para los chetos subtitularos, ¿no? Esto es un producto de calidad internacional. Y es para todos. El mundo va a ver esto y el mundo está disfrutando de esto, ¿no? Y van a cantar, nenas. Sí. ¿Cierto que nos van a cantar? Va a irme una guitarra. Bueno, va a arrancar primero Lucero, más conocida como Marielita Abogados. ¡Eso! ¿Qué nos vas a cantar, Lucero? ¿Qué vas a cantar? Un año. Bueno, parate, mi amor. Adelante. Ahí en el centro del escenario, el paraguayo entero te va a mirar. Por el tema del subtítulo, llena maña y voy. ¡Eso! ¡Arriba, arriba! ¡Ya ya fue! ¡Eso! Aquí. Aquí. Ahí. Aquí. 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 ¡Eso que se escuche! 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 ¡Eso que se escuche!